¡Sorma! ¡Lo! 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 saludando saludando este es tu gente y todo, pero todavía no me cumple todavía no me cumple vamos a hacer algo más, vamos a subirlo al extremo hay gente que le gusta al extremo vamos a subirlo al extremo hay gente que le gusta al extremo, yo estoy seguro y vas a ir oscuro, yo voy a ir a ser mi público ok, fase 2 del ejercicio y última porque si tú no vas a hacer esto, tal vez el equipo de Perú no sienta esta vibra si, exacto, vamos o no vamos para el mundial vamos o no vamos, a la cuenta de 3, vamos saltando conmigo 3, 2, 3, 2, 1, 1 si, exacto, 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 si, exact Yo vi una silla en el aire Tú no sabes lo que pasa cuando yo veo una silla en el aire Si yo quiero dos Ahora quiero dos Ahora quiero tres Ahora quiero cuatro Ahora quiero cinco Ahora quiero cuatro en la silla que se pueda Tres, dos Y tú no vas a decir que ese no es mi público Bueno, me voy, dale, me voy Y tú me... ¿A dónde te vas? A Panamá, ¿no? Tú no te puedes ir a mí Si apenas está arrancando el show ¿Ustedes quieren que ver el agua se vaya? Las mujeres que no quieren que el agua se vaya una muy ama Yo te lo dije, papi Yo te lo dije Es baja, divina Me voy a tomar atrevimiento a hacer esto No Sí No Me voy a tomar atrevimiento a hacer esto Tú dices que no Yo digo que sí, sí Sí Que yo me iba, cabrón Estás votado Cuando le vamos a ponerlo, estás votado Yo no te abrazo con la... No, para el equipo de Ferro Libertadora De todo corazón Para la selección nacional Eddie Lover en el escenario Ellos se lo merecen Tú no Ok Tú no Te he votado por culpa de ustedes Para que sepan Eventos Nora Si estos platanismas se me quedó sin vida Siento que la tarima se me quedó chiquita ¿Para abajo? Siento que la tarima se me quedó Ay, ay, ay ¿Hay energía o no hay energía? Yo lo dije Apenas el show comienza Quiero hacerte en serio Porque yo ahora estoy en desorden ¿Ya? No puede ser que tú tengas la razón Que yo tenga activo como tiene que ser Te estoy diciendo Ese es mi público Me quería ir un rato Ahora no me voy a ir nunca Esa es la actitud Ok Esa es la actitud Vamos a ser en serio Y adivinen Esto no estaba en el show Para que sepan Esto no estaba en el show Pero como se siente cómodo Con su público Esto es lo que va a pasar En este momento Mientras que no hubo una boya ¡Summa! ¡Summa! Apenas el show comienza ¡Ya! ¡No me viste volver! ¡No me viste volver! Ya yo te olvide Tu amor es tu sangre Hoy me olvidé No me olvidé Ya yo te olvide Ya yo te olvide Te olvidé Te olvidé Teeveré que se siente en tu corazón que te roba lo que sientes y te deja que entiendes que soy diferente y de tus trampas soy un sobreviviente como tu cuerpo me hizo razón para tener el valor de decirte que no veniste a devolver que no tenías dinero a devolver y mi марet que te amez tu amor es como ese de ayer cuando te necesites 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 Gracias.